Aquí estamos por fin con el Twinkle Star Sprite. Después de mucho tiempo y muchos cabreos conseguí que cayera. Un juego de 1996, habéis visto Day Decay y voy a jugar la versión de arcade que salió en la placa de Neo Geo, pero salió en su día para muchísimos sistemas. Salió para Sato, salió para Dreamcast, para PlayStation 2 creo, para PlayStation 2 salió una continuación. Hoy en día ha vuelto a salir para Steam, ha salido para la Nintendo Switch, que creo para PlayStation y Xbox también, o sea, está en todos sitios. Y lo entiendo porque está muy chulo. Y ya iréis viendo, es un juego que mezcla Shooting Up con juegos de puzzle. Muy chulo jugablemente y ya veréis también muy chulo visualmente. Pero los movimientos ya lo iré explicando mientras juego. Y los modos de juego. El modo historia que jugaremos, seguir la historia de los ARRAN. Luego el modo character. Es lo mismo, simplemente eliges personajes y te quitan estos trozos que hay en tres fases de historia comentada. Y luego el modo versus que es para jugar entre dos personas. Está gracioso, veis. Antes de cada fase te cuento un poquito una especie de historia por qué te enfrentas. Bueno, lo primero. Este juego es un juego en que no tienes que vencer, no tienes tú un escenario y unos enemigos que tienes que matar para pasarte la fase. Tampoco va por tiempo. Lo que tienes que hacer es vencer a, como muchos juegos de puzzle, vencer a tu enemigo. ¿Y cómo haces eso? ¿Veis que tenéis los bichitos que sale en nuestra pantalla, que se llaman Zacos, salen en grupos? Pues cuando creas una cadena, que crear una cadena es mediante la explosión de un bicho destruir uno o más de los otros Zacos. Cuando esa cadena acaba con el grupo entero, veis, sale un bicho hacia el otro lado. Y esa es la forma de atacar al enemigo. Habéis visto también que si te comes tú los bichos que hay en tu pantalla, te quitan un corazón. Pero de esa forma nunca mueres. Solo mueres con ataques del enemigo. Si te chocas y tienes un corazón, se te queda en medio corazón y ahí nunca va a bajarte la vida. Pero te ralentiza mucho. Ralentiza el movimiento y ralentiza el disparo, ralentiza el uso de las magias. Es una causa bastante probable de muerte. Bueno, y como digo, si tú miras un grupo de Zacos y los destruyes solo con disparos, ahí se queda. O si rompes el grupo en dos grupos y no hay suficiente para crear una explosión buena en cadena, lo mismo, ahí se queda. Tienes que hacer que destruya al primero. Bueno, ahora voy a hablar un poco. Destruye a uno, que se genera una explosión y esa explosión destruye a casi todo el grupo y se genera uno. Si haces un combo perfecto, en vez de uno salen tres, creo. El gato este decía, nos estamos bañando y dice, ¡eh, una mujer! El gato este warro y salta por nosotros. Bueno, veis también que los Zacos son diferentes colores. Esto hay de rojo, amarillo, verde, azul, morado, creo. Y eso es como una escala del número de veces que tienes que dispararle para que explote. Con lo cual es algo también tener en cuenta. Este juego tiene bastantes estrategias. Veis que ahí también hay uno que tiene como una burbujita alrededor. Eso quiere decir, independientemente del color que tenga, hay que darle un disparo extra para quitarle la burbuja. Que tenemos que es una cosa clave para hacer las cadenas. También veis que tiene diferentes tamaños. Cuanto más grande sea, más grande es la explosión. Y un saco mayor siempre destruye, sin importar el color que sea, a los sacos que son más pequeños. Con lo cual, si tenéis un saco grande en rojo, y tenéis al lado uno más pequeño, en morado, da igual. Si destruís el rojo, el morado va a reventar. Y eso es clave para intentar conseguir los combos perfectos. Luego, ¿qué más tenemos? Ítems especiales. Hay tres, creo. De vez en cuando veréis que sale en la parte de arriba. Mira, ahí tenéis uno de la bomba. Esos ítems siempre aparecen con una monedita dando vueltas que tengan. O el ítem, o un número de puntos que es una mierda. Mira, ¿veis? Eso de salir ahí en la exclamación te avisa de que va a salir... Pueden pasar dos cosas. Lo que ha pasado en este caso es, te avisa de que viene un grupo que está todo lleno de burbujas, y además eso te avisa también de que va a aparecer un ítem de la estrella. Ese ítem de la estrella lo que hace es que cuando lo coge, se revientan todas las burbujas en pantalla. Tienes que tenerlo en cuenta. Otra cosa que te puede avisar el iconito este de la exclamación, es que viene otro ítem especial que viene también monedita dando vueltas. No, no, ese no. No viene monedita dando vueltas. Es como una especie de saco, que es una bolita azul, que esa la tenemos que reventar. No revienta con nuestros disparos, revienta. O con explosiones, o creo que con disparos especiales, no siempre. Pero bueno, eso es lo que hace, nos da el modo Fever, que empezamos a parpadear en amarillo, y por cada saco que le hubiéramos mandado al enemigo, aparecen tres, creo. Eso es un clave para pasarse el juego. Bueno, otra cosa. Esto sí que es básico de las mecánicas. ¿Cómo funciona? Tenemos los sacos que aparecen en nuestra pantalla. Cuando hacemos el ataque que lanza sacos hacia el enemigo, eso se llama un saco de ataque normal. Esos son los que en nuestro caso van hacia el enemigo en amarillo y el enemigo nos los lanza en morado. Cuando devolvemos un... Mira, boss attack. Eso ya ahora viene al final de esta explicación. ¿Veis? Ahí el boss attack está... Se pone a dar por culo al enemigo, le pega disparos, tiene que estar esquivándolo. Pero bueno, cuando devolvemos un ataque normal, eso se convierte a un saco reverse. Que son los que parpadean. Habéis visto que cuando el enemigo nos viene, parpadean en verde. Esos son, creo que son un poco más rápidos, pero lo importante de esos sacos reverse, quitan igual de vida tres corazones. Pero si devolvemos esos otra vez al que los había lanzado, eso se convierte en un ataque extra. Que ya eso es más importante. Esos ataques extra no se pueden destruir. Con lo cual el enemigo tiene que esquivarlos o tirar bombas. Tirar bombas porque le da inmunidad, no porque la bomba vaya a destruirlos. Y el ataque boss. Ese que habéis visto es otro ataque que se puede hacer de dos formas. Una es cargando la barra, que ahora explicaré la barra. Y otra forma es haciendo, cuando hacen un ataque extra, de esos que parpadean en verde, haciendo que al menos tres de esos ataques extra, revienten en una cadena. En la misma cadena. Y entonces creas un ataque boss. Una de las cosas que no suele pasar mucho, pero creo que pasa en esta partida, es que si cuando alguien te lanza un ataque boss, tú justo en ese momento lanzas un ataque boss al enemigo, le cancelas el boss. Es muy chulo porque el tío puede haber estado, la máquina puede haber estado ahí preparándose para lanzarlo o gastando la barra de power al máximo. Y le das por culo porque lo ha jodido. Se lo cancela y encima le devuelves el tuyo. Y bueno, ya que habla de la barra de power, lo ves, lo hablamos. Barra de power, lo que había abajo. Tiene tres niveles. Que vale, si... Presionando el disparo, lo que conseguís es que, si llegáis al nivel uno, hacéis un ataque especial. Cada personaje tiene uno diferente. En nuestro caso es como... Un aduken que va hacia arriba y se carga lo que pilla por el camino. Otro personaje tiene un ataque de área, una distancia, uno de corto alcance. Pero bueno, en nuestro caso es como el aduken que va hacia arriba. Mira, y ya vamos a... Primero de los malos finales. Dark Run. Mira, esto estaba súper gracioso. Oh, mira, qué chica más guapa. Deja de toptear. Dice... No me ignores, soy Dark Run, que da por Mibius y soy superior a ti en todo. Y el gato, que es un cabrón, dice... Ah, entonces debe ser guapa, inteligente y buena con la magia. El gato se llama Ravikad, que sería traducido como... Con nato. Aunque me gusta más gatejo. Bueno, lo que iba diciendo. A la barra de power. Que me voy por los cerros. Cargando la barra nivel 2, hacéis el ataque básico, en nuestro caso el aduken, y lanzáis tres ataques extra enemigos. Y si cargáis la barra nivel 3, lanzáis un ataque, lanzáis el aduken normal y el boss al enemigo. Y bueno, cuando usáis un ataque a más de nivel 1, o sea, nivel 2 o 3, consumes esa barra. Si tú tienes la carga de la barra a 2 y medio, por así decirlo, si lanzáis un ataque de nivel 2, te quedas con un ataque a 1 y medio. Si lo tienes a nivel 3, que es el máximo, te quedas a nivel 1. Mira, ahí he hecho lo de la bolita azulesa. Y entro en modo Fieber y entonces veis, por cada uno que lanzara... Death Run también lo tiene, con lo cual aquí se vuelve locura. Y que es mi primera vida. Este juego, ya veréis, no es un típico juego de disparos que puedes memorizar lo que estás haciendo. No puedes memorizarte una fase, porque el orden en el que te salen los grupos no siempre es igual. Va variando. Sé que creo que leí una vez que había como 60 o 70 diferentes grupos. Te lo puedes aprender y como hacer una especie de micro memorización del juego. Pero tampoco nos ayudaría demasiado, porque no depende solo de lo que nos viene a nosotros. Depende de lo que hace la máquina con su pantalla, que eso sí que va a ser en cada partida diferente. Y eso nos va a lanzar diferentes ataques, nos va a obligar a estar moviéndonos por la pantalla. No podemos prepararnos, mira, viene este grupo que es todo círculo, me tengo que poner a otro lado. Hay que tener en este juego ojos en todos sitios. Lo que te viene a ti, lo que te manda la máquina, no solo que te está mandando anticiparte. Por ejemplo, si tú le lanzas tres ataques extra, tres ataques reverse, puedes estar pensando que la máquina te los puede devolver en tres ataques extra. Y entonces tienes tú que tenerlo en mente, porque no solo lo que está pasando en tu pantalla, otras cosas que te puedan venir, tienes que tener presente de estar cargando el disparo o preparar una bomba, por si puedes cargarte los ataques extra y preparar un boss. Hay muchísimas estrategias en el juego. Y aquí, bueno, aquí veis, se nos ha roto la escoba. Pero bueno, ya vamos con el primero de jefe. Porque yo, cuando me lo estaba enterando al principio, pensaba que era el jefe final y no me lo pasaba y dejaba el juego. Y mirando a ver si veía el consejo, lo único que vi es que había otro boss más y ya me terminó de deprimir. Y ya que estamos en la parte final, un poquito de la historia del juego. La de los ARRAM, porque cada personaje es igual en modo arcade, tiene su propia historia. Es que el mundo está sumido en tinieblas y Rand quiere arreglar esto y sabe que hay un artefacto, un objeto mágico que te concede cualquier deseo, que es el Twinkle Star. Y ese Twinkle Star nos acaba de dar el poder de convertirnos en aditas. Ya no hace falta la escobita para volar. Que bueno, obviamente Mibu se quieren a Lalia a todo y por eso me estaba enfrentando a ella. Y yo pensaba que era ya el malo final. Qué depresión me ve. Cuando no conseguía terminarme el juego, no me lo terminaba. Y siempre me mataba esta. Y yo decía, buah, esto es súper difícil. Y me entero de que hay otro más. Y ya, toma, por culo, el juego ya no se lo termina ni su madre. Este personaje, el Mibius, a mí me fastidia mucho los ataques especiales que tiene. Esos murciélagos, porque no van en una dirección, ni van a la pantalla y luego se mueven. Van volando, se quedan en un sitio dando como vueltecillas y luego van a por ti. Es súper raro. Al final lo que intento hacer es rodearlos. O sea, cuando lleguen a la pantalla, le doy una vueltecilla alrededor y intento que eso sea lo que los despista y se van para otro sitio. Y yo me quedo, me voy para el lado contrario. Ahí me pongo la vueltecita hasta que van cogiendo una dirección. Esto ya, los malos finales, la forma de intentar conseguir algo es... Normalmente tienes que estar en el modo Fever y que venga una cadena súper gorda. Si puede ser como ahora, provocar un boss, no por atacarle, porque normalmente no le va a hacer daño el boss, pero va a hacer que el malo, la máquina esté preocupada de esquivar al boss y esquivar los ataques del boss. Y tú tienes que aprovechar ese momento, si tienes Fever sobre todo, para lanzarle muchas cadenas y que ya sea tanto lo que se mueve por pantalla que se lo tenga que comer. Aquí esta también me quita vida. Por cierto, dan vida extra. Hay a medio millón de puntos. Y sé que hay a un millón de puntos también. En esta partida no llego, pero otra partida que yo pensaba que era la que me lo iba a pasar porque me había llegado al final del todo sin que me quitaran nada y haciendo una partidaza. Había llegado a un millón de puntos y tenía otra vida más. Y me pillé un cabreo porque al final me mató la siguiente. Una cosa ya en estos niveles es intentar... Intentarnos... A no ser que los seáis conscientes de lo que vais a hacer. Si podéis, no... Mira, aquí lo decía. He lanzado un boss attack justo cuando me habían lanzado un boss attack y se lo he cancelado. Es lo que decía. Intentad no destruir todos los ataques normales que os manden. Porque tenéis que tener paciencia y si destruís todos los ataques normales os va a empezar a devolver esta y la siguiente de sus extras. Los rivers, los murciélaguitos, esos que son jodidos y os pueden matar muy rapidísimo. Y aquí ya... Pensad, oh... Ya hemos destruido a Mibius, ¿qué puede pasar? Y estamos aquí en el mundo de maravillas y es nuestra mamá. ¡La mamá! ¡Qué pachada, mamá! Mibius. Mibius con sus poderes la ha hecho malas. Así que tenemos que vencerla también. Vamos a ir. Esto... La magia, los ataques rivers no son... Bueno, los rivers no, los extras. No son súper complejos pero cuando se junten muchos es un poco lío. No son tan raros como el de Mibius. Aparece que son como comida que aparece en la pantalla en un sitio y se queda un rato quieto y viene luego disparado hacia ti bastante rápido. Te da un tiempo para prepararte a no ser que haya muchas historias en la pantalla. Pero lo que a mí me fastidia de este personaje es que está diseñado para distraerte. O sea, cualquier cosa que hace ataques y magia es todo lleno de... Ya de por si os fue colorido es súper colorido. Y habéis visto cuando tira la magia suya aparece su cara en zoom y va en zoom hacia ti rápido que parece que te va a salir de la pantalla el muñeco. Otra vez. Todo súper en luces. Todo lleno de... Mira, otra cara. ¿Ves? Y ya, boom, para ti. Por cierto, la máquina suele gastar las bombas súper pronto. La gestiona fatal. Y eso es algo tener en cuenta que normalmente no... No vais a tener problemas que la máquina tire bombas. Ya, ya está. Cayo. Memory ha caído. Pero, como decía, aquí hay que tener muchísimo cuidado de no distraerse si estás concentrado en tu pantalla. Pero, claro, también teniendo en cuenta que te pueden venir los ataques de la otra. Ya hemos librado a nuestra madre del hechizo. Nos iba a salvar, porque ya la estrella no ha no ha devuelto nuestra forma normal. Pero, mira, hay un muñequito que mono. Y aquí está la estrella. ¿Qué quiere de un deseo? Lo que tú quieras. Un novio guapo, chocolate, cualquier cosa. ¿Cómo quieres traer la luz? Lo que tú quieres no es guapo. ¿Smith? Por favor. Y nada, todo vuelve a la amistad y todo súper guay. Y bueno, por cierto, he dicho siete fases ya lo habéis visto y las cuatro primeras son solo los personajes jugables. Además, siempre te suelen salir en el mismo orden. Siempre en la primera fase te van a salir los mismos. Jan Jan o Teal. En la segunda, Nanja Monja o el gatete ese guarro. En la tercera, Smith o Tinker y Linker. Dos aditas. En la cuarta, Maki y un penteo que van a montar lápices o grifos y luego ya los que habéis visto. Darra, Mibius, bla, bla. Y por cierto, Mibius cuando llegas a la fase, depende si has usado continuo o no, te dice un mensaje de alabanzo o de... Eres un poco torpe, ¿no? Así que una forma, si veis algún vídeo ya sabéis si está trucadete que el mensaje va a ser diferente. Y listo. Ya está, aquí el ranking con mis puntetes y ha caído el Twinkle Star Sprite. Por fin. Un juego que de verdad os recomiendo mucho, mucho, muchísimo. Adiós.